hola alumnos a ver aquí están los pasos que hemos hecho para el portarretrato ya con material reciclado ok bueno en este caso con con los de papel higiénico muy bien como acá vemos estamos utilizando 8 ahora tú deseas usar más o tal vez quiere ser un poquito más grandecito bueno ya depende de ti depende del artista y también bueno te puede salir también otra forma no un alumno dijo profesor yo quiero hacer uno de forma de corazón me dijo ah bueno esto ya es depender entonces básicamente la forma es cuadrada pero si tú quieres hacer un pentágono quieres hacer un hexágono no vamos a más lados ya depende de la luz ya muy bien aquí tenemos ocho conos de papel higiénico lo que vamos a hacer primero es nuestros deditos como pinza nuestro dedito con nuestros deditos como pinza vamos a hacer y vamos a ir aplastando los los lados del cono ya 28 cuando lo vamos a aplastar de esta manera ahora y hemos aplastado un cono y le vamos a hacer dos puntitos dos he hecho dos puntitos negros uno al medio y otro a la esquina ya un puntito en el medio y otro puntito en la esquina vamos a la siguiente imagen con un plumón marcado he hecho bastantes hechos puntitos no porque bueno no voy a usar regla no si tú deseas puedes usar regla ok pero yo he hecho puntitos no así hecho un caminito de puntos y luego he trazado una línea ok desde la mitad hasta la esquina que hay desde el medio un punto medio hasta la esquina del del cono de nivel del cono de nieve y decir deja del cono del aunque sea se ha girado se me ha girado en la foto a ver por eso y voy a hacer dos observen en qué posición nos he puesto a 111 con la esquina del otro porque voy a hacer una esquina no voy a hacer esquina bueno ahora sí ya se arregló la foto y voy a cortar he cortado por las líneas con la tijera muy bien quito el excedente o sea el excedente lo que me sobra lo quito y ya tengo para formar una esquina ahora acá se volteó la foto entonces voy a agarrar el cono y lo voy a hacer circular nuevamente ya así lo voy a voy a voy a pegar lo voy a unirlos pero en forma circular ok ya le vamos a poner cinta vamos a unirlo con la cinta más tin cake la cinta blanca y he unido todo no he unido la esquina he unido los dos y formado una esquina aquí hice otro no hice otra esquina y ahora voy a unir en el medio ahora he unido en el medio no estoy acá ya pegando con la cinta adhesiva ahora ahora ya hice en las otras dos esquinas y ahora sólo me falta unir esas dos muy bien ahí lo he juntado o sea obviamente no va a ser perfecto no va a encajar todo perfecto ya pero me va a servir para poder este unirlo al final ok chicos aquí ya he terminado de unir los las esquinas hasta acá vamos a hacer el portarretrato esta es la primera parte que esta es la primera parte aquí todavía nos falta guárdenlo para la siguiente sesión ya les voy a ir diciendo los materiales no que es este goma agua pincel y papel higiénico ok bueno el papel el papel blanco bien papel muy bien chicos hasta la próxima cuídense